En de Cerro Largo, creo que fue el tercer departamento en colocar más ómnibus en esta jornada. Fueron seis ómnibus de Melo y dos de acá de Río Aranco, en donde tuvimos la suerte, el honor, la emoción de participar en un acto de masas como no se ha visto en los últimos tiempos. Realmente, como decíamos allá, un mar de gente concurrió, el día, por suerte, acompañó y tuvimos la oportunidad de compartir con compañeros prácticamente de cada rincón del país que aparecieron. Yo tuve la oportunidad de conocer compañeros de Tomás Gomenzoro, un pequeño pueblo cerca de Bello Unión, allá en el departamento de Artigas, y bueno, de Yung, de Rivera, de distintos lados del departamento de Rivera. O sea, todo el Uruguay estuvo ahí representado, o sea, participando de esta jornada tan linda, tan hermosa, como fue la de celebrar los 47 años de vida de nuestro querido Frente Amplio. Le calculamos entre 12.000 y 13.000 personas. Digo, el discurso, los discursos estuvieron centrados en la unidad del Frente, y, de alguna manera, el discurso con la presencia de esta gente, de los que fuimos allí, fue la reafirmación de que la única herramienta posible para seguir avanzando en los cambios que el uruguayo precisa, que el ciudadano de nuestro país necesita, es el Frente Amplio. No hay otra alternativa. Nos mentiríamos si creyéramos que volvieran los blancos y los colorados al gobierno, la cosa iba a mejorar cuando ellos tuvieron más de 100 años en los gobiernos y, prácticamente, hicieron todo lo contrario. Mediante las políticas económicas que ellos llevaron adelante, llevaron a que en el Uruguay hayan llegado a haber más de un millón de pobres, una desocupación de más del 21% de los ciudadanos estaban desocupados. En fin, hubieron políticas totalmente negativas a los intereses populares.